Impotencia, desesperación e incertidumbre son los sentimientos que embargan los familiares del secuestrado italiano Federico Almanzar. El dolor es tan fuerte debido a que desde el miércoles no han recibido una llamada de su pariente, ni mucho menos de los delincuentes que lo secuestraron, mientras que la policía dice que investigue el caso. Nada, claro, nosotros queremos que eso se resuelva, que por favor, se resuelva eso, eso es lo único que nos ocurrió. El hecho se produjo cuando el empresario de 33 años y quien residía en el país desde hace 3 años regresaba a su vivienda ubicada en la calle A del sector La Cachaza, en el municipio de Boca Chica. Porque cuando ellos lo atracaron ahí, ella quiso como correr para nosotros, pero no pudo, se agarró de la verja y se agarró. Y entonces la hija mía, una de ellas que era mayor hija mía, quiso defenderlo, el hijo mío que vende chimichurria ahí, quiso también defenderlo porque él no bosteaba y no decía, ay señores, vengan, yo no he hecho nada. Los familiares del raptado añadieron además que su pariente nunca ha tenido problemas con personas algunas de ese sector. Nosotros sepamos, ese señor no ha tenido problemas con nadie porque es un señor sano completamente, en los años que nosotros lo conocemos aquí antes de tener amores con nuestra hija, era un señor aquí que nunca entraba aquí, sale al país sin ningún problema. Los cinco individuos que raptaron al italiano al manzar y que vestían uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, realizaron varios disparos antes de llevarse a la fuerza al joven empresario. De esta casa fue raptado el pasado miércoles en la noche el italiano Federico Almanzar por cinco individuos que aún no han llamado a los familiares para exigir un rescate por él mismo. Desde Andrés, municipio de Boca Chica, en República Dominicana, Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.